En armonía con el cielo Mucha paz tiene los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos, capítulo 119, versículo 165 Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios, y así fue transmitida de padres a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre pocos la aceptaron y presentaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se privilegió tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los diez mandamientos a sus descendientes. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham, de quien declaró, Oyó a Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Respecto a la ley pronunciada en el Sinaí, dice Nehemias Sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y disteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Nehemias, capítulo 9, versículo 13 Y Pablo, el apóstol de los gentiles, declara La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. El mundo entero será juzgado por la ley moral, de acuerdo con la oportunidad que cada uno haya tenido de conocerla, ya sea por la razón, la tradición o la palabra escrita. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Mucha paz tiene los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!